Feliz Navidad A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulces sentimientos Cantando hoy para que no escuchen mucha paz, vengan a cantar Y Feliz Navidad te desean tus amigos de mariachi misterio Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos espero año y felicidad A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulces sentimientos Cantando hoy para que no escuchen mucha paz, vengan a cantar